Oh, hey, mira, Big One. Ellos me quieren ver atrás, les pide a Roma matar, me quieren ver atrás, no quieren verme progresar, me quieren ver atrás, pero no se les va a dar, me quieren ver atrás. Ellos me quieren ver atrás, les pide a Roma matar, me quieren ver atrás, no quieren verme progresar, me quieren ver atrás, pero no se les va a dar, me quieren ver atrás. Me humillaron, me utilizaron, me pesautearon, pero matamos el sueño y lo lograron. Que se salieron con la suya, pensaron, pero al final se equivocaron. Para que venga con más fuerza, sin dar la reversa, llega pa' ti, pa' to' lo que tú piensas. Demasiada cotorra tengo en la cabeza, cada vale 500, ni pica pollo de las cinco piezas. Suéltame en banda, que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda, que esta es mi vida, la vida es solo una y hay que vivirla. Ellos me quieren ver atrás, la envidia no va a matar, me quieren ver atrás. No quieren verme progresar, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás. Y yo me quieren ver atrás, la envidia no va a matar, me quieren ver atrás. No quieren verme progresar, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás. No, 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 no. Yo soy BCN Ella ma Ella ma yes Ah Ah